Hola, hola, bienvenidos a este su capítulo del podcast Políticamente Incorrectos. Ya saben, en donde la corrección política no tiene cabida. El día de hoy vamos a estar tocando un tema candente, un tema súper importante y de trascendencia en nuestro país y en el mundo entero. Y para eso me acompaña una gran persona. Tengo el gusto de conocerle hoy a Sergio. Hemos compartido un pequeño espacio y realmente he aprendido un montón, más de lo que he aprendido en algunos máster completos. Gracias, Sergio, por estar aquí. Cuéntales a los amigos que nos ven quién eres tú. Bueno, gracias por invitarme. En primer lugar, me parece un podcast increíble y que poder participar es súper bueno. Yo soy el director de Unidos por la Educación. Me dedico a la transformación educativa, a empoderar a la educación para que realmente sea un vehículo de cambio. O sea, lo que queremos realmente es que la escuela y la educación sea un motor de desarrollo para las comunidades, para que no volver a repetir los problemas que tenemos en el Ecuador. Sergio, tú nos visitas desde España. Bueno, yo he vivido mucho tiempo aquí, he vivido en España. He pasado siete años en Manaví. Desde 2012 llevo trabajando por aquí. Entonces, sí, soy madrileño, de Madrid, se me nota en mi acento. Pero realmente Ecuador, digamos que es mi segundo país, ¿no? Y también he estado trabajando en otros. ¿Tienes algunos proyectos que los ha manejado aquí en Ecuador? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que, mira, ahora mismo tenemos proyectos en 15 provincias. Entonces, sí conozco bastante la realidad, pues desde la Sierra Centro hasta Manaví, pasando por Guayas, Esmeraldas, bueno, en diferentes lugares y trabajando con diferentes nacionalidades, ¿no? Lo cual me ha dado una visión muy interesante de país, ¿no? De lo diferente que es el Ecuador y de las diferentes realidades, ¿no? Y todo el mundo se piensa de que Ecuador es lo mismo y la tele a veces muestra el mismo Ecuador. Y el Ecuador es súper, súper diferente y súper diverso. Sí, yo justamente les cuento a los amigos que nos escuchan siempre que yo provengo de una educación pública. De una educación, escuela, colegio, universidad pública. Si no era por el Estado, yo no hubiese podido estudiar. Y hoy que la vida me ha abierto nuevas puertas, conozco la realidad de la educación particular y veo sobre todo esta diferencia. Es un abismo tremendo ahorita entre la educación pública y entre la educación privada particular. Yo pienso que esto no debe ser así. ¿Qué podemos hacer, Sergio? ¿Qué estás haciendo tú también por todo esto? Cuéntanos. O sea, creo que justo, Carmen, este tema es súper importante, ¿no? En primer lugar, que la escuela privada y la fiscal se diferencian en los recursos que tienen, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que encima la educación fiscal que tiene menos recursos, encima los estudiantes que entran tienen más necesidades. Porque tienen necesidad para transportarse, tienen necesidades de desnutrición, tienen necesidades de familias violentadas, familias que no tienen a veces para llegar a fin de mes. Entonces tenemos que entender que en realidad debería ser al revés. La educación fiscal, la educación pública, debería ser la mejor. ¿Para qué? Justo para hacer un ascensor social, ¿no? Para equilibrar y que realmente esta educación fiscal sea el motor de cambio. Si tenemos la mejor educación para la gente que menos tiene, realmente acabaríamos teniendo. Esa gente podría llegar mucho más lejos. Y justo se trata de esto, ¿no? De dignificar. Y el proyecto que yo trabajo, lo más importante es que la educación fiscal no sea de pobres y para pobres, sino que la educación fiscal realmente tenga todos los recursos, tenga todos los derechos y tenga la mejor educación para que realmente ahí se forme el motor de cambio de esta sociedad. Lo que necesitamos en Ecuador es más justicia, más equidad, más calidad educativa. Y la educación fiscal, en vez de legitimar y perpetuar las injusticias y las desigualdades, tiene que hacer al contrario. O sea, la educación fiscal lo que debería hacer es un niño que pasa por la educación fiscal, un niño pobre que pasa por la educación fiscal, nunca más vuelve a ser pobre. Eso es lo que deberíamos garantizar. Pero sabes que yo te cuento hace 20 o 30 años, 30 y más años que entré a la educación fiscal, no era igual que lo que es hoy. Yo te digo, en mi escuelita del barrio yo tenía asignaturas que tenían también las escuelas particulares, siempre les cuento, tenía turismo, tenía lugar natal, tenía un laboratorio de ciencias naturales muy bien equipados, tenía unas buenas docentes que nos enseñaban en que nosotros estamos ahí para no ser uno más del montón. Lo que tú decías, nunca más volveremos a ser pobres. Y eso pasaba hace no tanto, hace 35 años, pero esto ha ido bajando, 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 bajando la calidad. Yo recuerdo mi hermana que es 10 años menor a mí cuando quería terminar el colegio en la educación fiscal, hubo que cambiar en los últimos años porque veíamos que no tenía opción de competir para ingresar a la universidad porque ya estaba completamente devastado los niveles de la educación pública. Entonces, pienso que sí hay que trabajar en esto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en este transcurso? Mira, ahí es muy interesante esta percepción, Carmen, porque en realidad mucha gente habla de que las mejores escuelas antes eran o la pública o la religiosa, ¿verdad? Entonces, las comunidades religiosas también tenían buenas escuelas y también tienen buenas escuelas. Eran fiscomisionales, había aquí un medio. Y de hecho, muchos presidentes han salido de esas escuelas, pasando desde Correa hasta Lazo, han pasado por una escuela religiosa, digamos, y también las escuelas fiscales históricas realmente salían, los mayores profesionales del país salían de esas escuelas fiscales. ¿Qué pasó? Bueno, pues por un lado también hay que tener en cuenta que no era tan bonito antes porque no todo el mundo tenía acceso a la educación, si no es verdad que se educaba, pero no todo el mundo. Digamos que la gente que vivía en lo rural muchas veces no tenía educación. Sin embargo, o sea, quedaban los niveles primarios. La educación ahora llega a todos, pero realmente llega muy, muy flojita. Muy desmantelada, sin recursos dedicados. También tiene que ver porque entró en este tiempo, en estos, digamos, vamos a poner 30 años o 40 años, entró en el factor de la educación como mercado. Entró, antes había como la comunidad religiosa que se dedicaba a la educación, digamos, por vocación y la escuela fiscal. Y empezó a entrar también en una escuela privada que también es una escuela que juega un rol diferente porque también entienden algunos el rol de la educación y otros también lo ven como un tema de mercado, de ganancias, de empresa. Entonces, ya se empieza a diversificar en tres, ¿no? En la comunidad religiosa, en la fiscal y en la privada, privada fiscomisional. Entonces, digamos que el poco apoyo del Estado con los recursos necesarios y esos edificios y esas infraestructuras se van poco a poco dañando y no hay un apoyo para renovarlas. además que tenemos que tener en cuenta que cuando me comentabas hace 30 años hay que hacer un cambio educativo y ese cambio educativo no ha llegado, ¿no? Entonces, digamos que aparte de hacer lo que debemos hacer en el tema de medios, de infraestructura, docentes suficientes, necesitamos docentes suficientes, hay un déficit de docentes enorme en el país. Ya con eso mejoraríamos la calidad. Tenemos infraestructura horrible en la mayoría de instituciones, se están cayendo, se encuentra mal. Habría que hacerlo, pero aparte de eso más físico y más por derecho también tenemos que hacer una transformación de la educación que necesitan los niños de hoy en día y aparte de eso pensar y cómo luego van a acceder a la universidad y cómo luego van a seguir estudiando porque hoy en día alguien no tiene la beca ni los recursos para seguir estudiando si no tiene recursos, ¿no? Entonces hay que hacer una valoración completa del sistema porque es multifactorial los errores que está habiendo, ¿no? Sí, justo tú comentabas algo sobre la carencia que tienen las entidades públicas por estas jornadas que tuvimos el día viernes 26 de abril en la ciudad de Cuenca, yo me permití visitar mis unidades educativas y justamente una de ellas cuando googleaba para ver quién era la directora veía que había una queja en el internet y decía 1.200 niños en tres jornadas vespertina, matutina y nocturna tienen a un conserje y mostraban todas las fotos de cómo estaban las instalaciones. Entonces ese descuido luego avanza en temas de educación que los huevos no están concentrados están en un ambiente prácticamente contaminado expensos a enfermedades entonces todo esto hace como que incluso no tengan ganas de ir a la escuela cuando la escuela es literalmente tu segundo hogar ahí es donde pasas más de la mitad de tu vida despierto, ¿no? Entonces es es tremendo esto que nos está pasando y viene de la mano también de la calidad de profesores ya no hay esa misma amabilidad ya no sé yo sentí mucha inseguridad dije Dios mío ¿qué hicieron? ¿en mi escuela? ¿qué hicieron? ¿en mi colegio? ¿qué pasó aquí? cuando entré al colegio que antes era un colegio de señoritas técnico y tanta cosa ahora ya es una unidad educativa que tiene desde inicial 1 me encantó verles a los niños con los uniformes de las chicas que era antes transformado en un uniforme para niños me encantó verles pero también sentí como esa vulnerabilidad que yo ingresé nadie me preguntó nada pasé subí al rectorado y no había un filtro y los huevos estaban ahí sentaditos cualquiera podía venirles y llevarles entonces eso no pasa por ejemplo en las escuelas públicas tú tienes un listado de quienes retiran a tus hijos si no van en transporte y no se les manda con nadie más entonces yo dije wow qué expuestos que están estos niños que tienen la edad de mis hijos y realmente sentí como que mi corazón se tocó y dije tengo que hacer algo tenemos que hacer algo entonces por eso estamos aquí Sergio qué más podemos hacer cómo vamos equilibrando la gente que nos escucha qué puede hacer bueno en primer lugar quería comentar algo que estabas diciendo cómo se está generando en el país también un punto de desconfianza los papás y mamás desconfían de los profesores los profesores confían de los papás y mamás los profesores desconfían de los estudiantes los profesores desconfían del ministerio las familias desconfían del ministerio las familias desconfían de los niños los niños desconfían de todos entonces ahora mismo el clima de desconfianza también es muy dañino es decir desde que pues han cambiado ahora mismo al ministro la semana pasada así es y esto es actualidad o sea Daniel Calderón ha sido destituido por el presidente y el presidente le hizo ministro hace tres meses prácticamente entonces eso genera inestabilidad entonces sí se siente que estamos en un momento de la sociedad en el que nadie se cree todo y se está perdiendo el respeto hacia el docente el respeto hacia el alumnado el respeto hacia la familia el respeto hacia la educación hacia el ministerio faltan líneas claras y falta más compromiso y más confianza yo creo que eso de manera general creo que se ve y el que esté escuchando seguro que está diciendo es verdad porque cuando nos llaman a mingas cuando nos llaman a participar las familias no vamos si es verdad que criticamos al profesor si es verdad que criticamos existe ese malestar por tanto sí sería importante retomar con fuerza como comunidad como ministerio una confianza y unos compromisos por parte de todos creo que eso sería algo clave que sí que está haciendo daño y luego por otra parte comentabas el tema de la falta de recursos decías ah pues es que solo hay un conserje para 1200 y eso es algo como muy llamativo mira yo me he encontrado en escuelas de Guayaquil en colegios de Guayaquil donde hay robos todas las semanas todas las semanas arrancan los cables del internet arrancan los cables de la luz se llevan los focos se llevan absolutamente todo o sea es una situación horrible no hay guardias de seguridad en cambio en otros lugares del Ecuador vemos que sí que hay guardias de seguridad en una zona donde no hay peligro entonces cómo se está percibiendo y desde dónde se está percibiendo las necesidades de las escuelas entonces sí que realmente necesitamos recursos para muchas cosas que son muy lógicas y menos mal y menos mal que están las familias muchas veces las familias están sosteniendo porque ponen dinero porque ponen mingas dicen no la educación es gratuita bueno sí pero sabemos que las familias son las que mantienen la limpieza en muchos casos mantienen con los útiles escolares mantienen con los uniformes mantienen con un montón de cosas porque el estado no llega entonces es muy triste ver que a veces depende de las familias y depende del buen hacer de los profesores para que su institución tenga calidad sí y ahí yo también les hago un llamado a todas las madres los padres que nos están escuchando yo sé que tenemos derecho a exigir una educación completamente gratis yo sé que estamos cansados de que nos roben los recursos del petróleo de los contratos sobre presos COIMAS y usted quiere exigir una buena educación pero mientras este proceso que esperemos se dé en nuestro país llega yo sí le invito a usted que nos esté escuchando a acudir a la minga a dar ese tiempo para su hijo para la educación de su hijo porque la educación tiene que ser un tema en comunidad los padres de familia hacen un rol fundamental las profesoras hacen otro rol los niños son otro rol y la sociedad es otro rol el momento en el que logramos entender que la educación no depende de uno ni de otro porque las profesoras dicen es que los valores vienen de la casa no pero es que eso aprendió en la escuela mi hijo no era así ahora está así entonces todo eso tratar de entender y asumir nuestra responsabilidad quizás sea parte de lo que nos hace falta como seres humanos para lograr este cambio totalmente y en vez de verlo al lado negativo tenemos que ver al positivo porque ya nos fregamos estamos mal faltan recursos desconfiamos pero no podemos tener esa mentalidad todo el tiempo porque finalmente eso no nos va a llevar a nada bueno sino que tenemos que sentarnos con nuestras familias con nuestros docentes y decir bueno ¿cómo hacemos que la educación sea mejor en esta escuela? ¿qué necesitamos si nos vamos a organizar para ello? y también incluido el Ministerio de Educación claro que sí el distrital la coordinación zonal pero no podemos estar en una situación de queja porque eso no va a ayudar al niño hay que quejar hay que pedir pero también hay que hacerlo realidad entonces finalmente yo desde la parte de la transformación y el acompañamiento de la escuela sí se ve algo increíble y muy diferente entre las escuelas que sí se organizan y las que no se organizan y eso marca hoy en día marca la diferencia quizás esa era justamente la diferencia nosotros recuerdo yo se dañaba uno de estos telescopios no recuerdo microscopios de nuestro laboratorio y decían bueno papitos está pasando esto si esperamos del ministerio quizás dos generaciones no van a poder disfrutarlo que papás pueden colaborar quienes tienen la posibilidad voluntariamente se acercaban los que podían y en dos semanas ya teníamos repuesto el microscopio entonces era la voluntad de la gente yo sé que ustedes tienen su derecho de exigir la educación gratuita pero si no hay arrimemos el hombro una vez más ¿qué más? sí creo que creo que toca creo que no hay no hay otra opción y también entender que los docentes llevan un rol los docentes que nos están escuchando saber que bueno que en sus manos están esos niños y niñas que no tienen culpa de nada o sea como los niños y niñas le vamos a cagar con ah no pues es que la familia no nos apoyan o no es que el ministerio nos apoya tenemos que hacer lo mejor posible para esos niños y niñas y dentro de lo mejor posible también está la capacitación ¿no? exacto creo que es fundamental entender que como docentes no podemos repetir lo que hicieron con nosotros o sea hoy en día tenemos que hacer algo diferente pues la sociedad es diferente entonces tenemos que realmente conseguir que los niños y niñas salgan con las mismas capacidades las mismas habilidades que un niño de cualquier colegio privado ¿por qué? porque se tiene que finalmente compartir esa sociedad ¿no? entonces ¿qué necesitan? y entonces me toca como profesor pensar nuevas metodologías nuevas formas de organización nuevas formas de planificación y me toca hacerlo porque finalmente yo soy un profesional como docente ¿no? y me tienen que valorar por ello y mira Cuenca Sergio tú conoces bastante pero es una sociedad que tiene justamente el tejido social bastante permeable aquí hay una gran clase media y todos nos encontramos a veces en el Vado a veces en Chayuabambas a veces en el Mercado 9 de Octubre a veces en el Zahir no sé podemos estar en cualquier parte porque nuestra sociedad se presta a ello para ello entonces qué lindo sería lo que tú dices que los docentes les preparen a los niños desde pequeñitos para entender que tienen que compartir el mundo con todo el tipo de personas que no ser más ni menos que nadie por ninguna condición entonces a veces de ese rol yo recuerdo clarito tengo las enseñanzas de mis profesoras de 6 años 7 años que nos decía ustedes tienen que distinguirse de hoy en adelante no van a ser uno más del montón profe pero qué es ser uno más del montón licenciada se decía o señorita en esa época si justo queremos diferenciar bueno pero Carmen Sergio cómo vemos para que mis hijos digamos están preparados para la vida y cómo vemos que realmente tienen esas habilidades mira hay cosas como muy importantes un niño tiene que saber comunicar que justo esta mañana si mi hijo sabe mirar los ojos a un adulto explicarle debatir criticar crear ideas propias eso ya sabemos que es un niño que va a tener las capacidades de enfrentarse en el día a día a cualquier cosa y de estudiar cualquier cosa en cambio vemos muchas veces los niños que no quieren no son capaces de mirar los ojos les da miedo el participar sabemos que esos niños realmente van a sufrir mucho en la sociedad porque en esa sociedad si no eres capaz de expresar tu opinión otros lo expresan por ti si no eres capaz de leer si no eres capaz de crear de criticar pues finalmente vas a coger malas decisiones entonces creo que como familias también tenemos que favorecer que estos procesos ocurran a veces como familia decimos no pues es que antes se hacía disciplina y se hacía que estén callados en el clase y necesitamos que hablen cuando bueno la disciplina está muy bien pero entendamos también que tenemos nuevas capacidades y habilidades que nuestros hijos tienen que tener y si no las tienen se van a quedar atrás y en un mercado competitivo tristemente como es van a tener que diferenciarse y finalmente cualquier sea un agricultor un albañil un ingeniero un abogado un arquitecto lo que sea pero dentro del grupo destacan unos y eso lo destaca destacan hoy en día los que tienen la capacidad de comunicar los que tienen la capacidad de colaborar los que tienen capacidad de pensar de crear de criticar tenemos que intentar que nuestros hijos adquieran habilidades que son diferentes a nuestra época justamente en eso incluso el tema de innovar y recuerdo también que antes nos decían no importa lo que seas tienes que ser lo mejor el mejor en lo que eres y eso me parecía a mí genial tras cámaras conversábamos de cómo está relacionado esto con la política y me van a decir qué le pasó hoy día a la Carmen que está hablando de educación es que eso es parte de la política totalmente hoy día vimos que no solamente las políticas públicas definen la calidad de educación sino que la educación define la calidad de políticos que nosotros tenemos totalmente la calidad de políticos la calidad de ciudadano que votan los políticos si finalmente la educación es un arma de transformación qué tipo de personas queremos y qué tipos de personas quieren otros piensen finalmente que ustedes son un voto y que ustedes son los que deciden finalmente dónde van unos impuestos u otros y hay que ver cómo quieren ese ciudadano entonces la educación la podemos entender como una educación que libere como una educación que transforme como una educación que genere ciudadanos ciudadanas democráticos que sepan qué elegir que sepan tomar decisiones y esto es algo que realmente no se ha preparado la sociedad que tenemos actualmente que se dicen ay no es que hay corrupción es que nos están robando es que ya pero esa gente que está ahí fueron estudiantes y esa gente que está ahí la estamos votando la estamos permitiendo también en cierta manera tenemos que comprender que somos parte del problema nosotros si queremos una sociedad diferente necesitamos una escuela diferente si queremos una sociedad democrática necesitamos escuelas democráticas si queremos sociedades justas necesitamos escuelas justas entonces cómo hacemos para que por un lado la escuela eduque a un ciudadano diferente y por otro lado también intentemos que los niños y niñas aprendan a participar a ser críticos a analizar porque si lo hacemos ya desde pequeños esos niños cuando sean adultos no van a permitir muchas cosas que hoy permitimos eso a mí me parece la clave todo lo que tú has manifestado creo que es lo que tenemos que entender nosotros como sociedad saber que la educación está más al acceso que nunca decíamos ahora y no recuerdo el número pero hay un montón de libros millones de libros desbloqueados en google de todas las asignaturas que ya queda ahí nosotros el inculcar a nuestros niños desde pequeñitos a leer totalmente y esto no pasa acá Ecuador lee 1.5 libros en promedio al año y digamos que algunas personas subieran el promedio y otras no leerán ningún libro entonces esto yo pienso no sé tú Sergio que eres el experto en educación ¿qué papel juega la lectura y cómo conseguir buenos materiales? mira has dado una pieza que para mí es clave y esto le digo directamente a las personas que nos estén escuchando si tú quieres mejorar la educación de tu hijo desde pequeño lee lee con él lleva cuentos lleva libros hay bibliotecas que te pueden prestar hay formas de conseguir libros léselos tú cuando él aprenda a leer léelo con él si generas ese hábito lector va a ser una transformación porque va a aprender a escuchar va a aprender a leer va a aprender a comprender lo que lee y eso ya le va a hacer un ciudadano que hoy en día está hay muy pocos o sea digamos que en los últimos estudios que se hicieron era de de cada 10 niños 6 no entienden lo que leen entonces fíjense ustedes esa sociedad esos adultos que no van a entender lo que leen entonces una forma muy 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 fácil de yo como papá y mamá ¿cómo puedo hacer? lee desde niño lee cuentos fomenta la lectura que lea porque esa parte luego él va a empezar a leer periódicos va a empezar a leer historias más grandes libros más grandes pero tiene que ser desde pequeño que coja ese gusto por la lectura y que lo vea como como una un aprendizaje y un hábito que es muy diferente al estar mirando instagram que esté mirando redes sociales que esté viendo youtube porque realmente eso es adictivo y no te permite analizar no tú cuando vas con un cuento vas página a página pero claro en internet entran ven cualquier cosa les estimula el cerebro luego les tiene hiper estimulado y no les deja pensar yo creo que sí que es importante cojan libros fomentan la lectura y menos redes sociales y yo les digo siempre por último si es que no tiene acceso a ese libro físico usted tiene el celular en donde pasa en el instagram en el facebook en el whatsapp en el tiktok en quien sabe que cosas más entre a un buen libro y lea no hay pretexto si tenemos los datos para las redes sociales tenemos los datos para entrar 10 minutos al día y sentarnos con nuestros hijos a leerles y a decirles que aprendiste cual es tu lección que crees cual es la moraleja de todo esto para que ellos escuchen entiendan y luego comuniquen eso aprendí el viernes en la conferencia no 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 y sabes que además no tenemos tampoco que tener tanto miedo al internet no es que sea malo pero tenemos que elegir que queremos que nuestro hijo vea y que queremos nosotros ver yo veo familias que se pasan todo el día la tele prendida o todo el día la música prendida ese reggaetón todo el tiempo y eso es lo que necesitamos digo por ejemplo esa música o lo que sea y está todo el rato en la cabeza de nuestros hijos o sea vamos a intentar si utilizamos internet vamos a buscar algo que sea productivo hay hasta gente que lee cuentos en internet súper bello y hay cuentacuentos hay un montón de cosas bellas donde uno puede buscar internet internet es riquísimo es súper interesante pero hay que saber elegir que sí y que no en qué puedo hacer que mi hijo no pierda el tiempo porque en realidad alguien se puede quedar atrapadísimo en las redes sociales y realmente no sacar nada hay un promedio de más de dos horas al día que pasan los ecuatorianos en las redes sociales desperdiciando el tiempo mire si de esas dos horas al día que usted ya pasa en el celular nos ocupa 20 30 minutitos ya estamos bien algún tip Sergio que tú nos recomiendes para encontrar contenido de calidad yo la verdad a veces googleo pongo cuentos para leer con mi hijo de 7 años cuentos para leer con mi hijo de 8 años y trato de buscar pero algún tip tú como educador que nos puedes decir bueno si si estás en una en una ciudad por ejemplo estás en una ciudad donde tienes acceso a algún tipo de biblioteca las bibliotecas de universidades o las bibliotecas municipales a veces tienen cuentos incluso para préstamos entonces esa parte está creo que es interesante lo otro realmente también puedo poner libros recomendados para niños de 6 años de 7 años y en google mismo me van a salir un montón de libros en realidad hay millones de títulos no sabría decirte estos 5 o estos 10 porque hay multitud de libros y de cuentos pero en realidad también tenemos que tener en cuenta que además de los libros vamos a ir por otro lado vamos a entender que también tenemos historias tradicionales de nuestros saberes ancestrales que también son parte de esa transmisión cultural y que también son buenos momentos para contar es decir juntarme con mi hijo y con mi hija y empezar a decir oye vamos a hablar te voy a contar de cómo era cuando era pequeño de cómo vivíamos cómo era cuenca cómo era tal vamos a hablar creo que la transmisión oral también es importante generemos espacios para hablar espacios para escuchar espacios para leer lo que yo quiero decir es atendamos a nuestro hijo atendamos a nuestra hija intentemos estimularle no solamente hace falta la lectura sino hay otros medios incluso oye vamos a ponerle hoy va a haber un video pues que sea un documental documentales de animales documentales sobre el cambio climático documentales de naturaleza hay millones de cosas interesantes que mi hijo puede observar y luego siempre pensar que en el fondo de todo esto estoy formando un ciudadano que va a tomar decisiones a nivel político y queremos políticos diferentes queremos ciudadanos diferentes y queremos un Ecuador diferente exacto cuando tú decías necesitamos que los niños aprendan a leer y entender yo decía los ecuatorianos cuando tenemos una consulta popular pasamos recién el domingo anterior ¿no? si entenderían todas las preguntas o votan por la influencia mediática por la bulla que hay a nuestro alrededor yo a veces les recomiendo siempre no tápese los oídos usted y piense y lea y usted investigue usted cuestione y usted saque sus propias conclusiones cuando usted tenga claro eso abra sus oídos al debate muy buena recomendación porque realmente yo siento que esta es la única forma que nosotros podemos como que tenemos a la mano para hacer nosotros por último no podemos influir en lo que el presidente tome como decisión pero sí puedo influir en lo que puedo leer en lo que puedo estudiar en lo que le digo a mi hijo si voy en el bus llevándole a la escuela entonces voy conversando mira aquí antes había el bus tome bamba y antes de esta calle no estaba así había más vegetación nos hace falta árboles todo eso transmitir y crear esa conciencia en los niños quizás y además de contar preguntar porque muchas veces los niños también por mucho tiempo se han sentido silenciados el adulto es el único que habla el mayor en la cabeza de familia es el último que habla pregúntenle su opinión pregúntale cómo ven el mundo déjenle hablar déjenle opinar porque muchas veces los adultos hablamos hablamos y hablamos y luego después nunca les hemos permitido hablar pero luego si queremos que hablen bien que tomen decisiones pero para eso hay que entrenarlo deseamos también nosotros hagamos activo a nuestro hijo e hija en el día a día en nuestras conversaciones permitamos en casa expresar su opinión cuando haya alguna noticia ¿qué opinas hijo? vamos a hacer que no solo el adulto opine eso me parece genial este punto estaba olvidando yo a veces les hago ejercicios a los guaguas y les digo por ejemplo ¿qué es un árbol? se quedan como que oye pero eso es un árbol ¿pero qué es un árbol? un ser vivo yo soy un ser vivo y no soy un árbol ¿qué es un árbol? y no tienen esa capacidad de describir de comunicar entonces lo que a veces a veces al adulto le da miedo porque no lo sabe no se preocupen por no saber cuando no lo sepan ni el hijo ni ustedes lo buscan juntos digamos vale dígame cómo funciona la asamblea y a lo mejor no saben bueno pero luego lo buscamos juntos o cómo funciona porque el agua del mar es salada y a lo mejor alguien se queda pues no lo sé nunca lo había pensado tú lo sabes hijo no yo tampoco vamos a buscar ah porque los ríos acaban en el mar y arrastran los minerales y eso durante millones y millones de años hizo que ah ya ya bueno pues hagámonos preguntas exacto yo pienso que de la mano justo no creo que es como este triángulo el leer el pensar y el comunicar totalmente hacia allá qué chévere Sergio ha sido un gusto poder conversar contigo siempre el tiempo se nos acaba muy pronto pero quisiera que les dejes algún mensaje final a todas las personas que nos están escuchando bueno yo como como educador realmente lo que me gustaría poner en énfasis es la importancia de la educación permitamos y luchemos para que nuestros hijos acaben los estudios que tengan acceso a la universidad pero luchémoslo de manera activa porque a veces no solamente hace falta que nuestro hijo vaya sino garantizar y luchar para que tenga una educación de calidad creo que no podemos permitir que nuestros hijos y hijas no tengan una buena educación así que vamos a hacer en casa lo nuestro lo que podemos y vamos a hacer que la institución educativa a la que acuden también haga su papel creo que a largo plazo será un gusto mirar atrás y decir a mi hijo le di la mejor educación así que solamente digan eso trabajen con eso y pongan en la cabeza la educación porque la educación puede cambiar el Ecuador y justo tú decías algo que decía mi abuelito la única herencia que quiero que ustedes se lleven es de educación porque eso les ayuda a defenderse pues toda la vida y si se sigue preguntando en qué se relaciona con la política ¿sabe qué le quiero decir? que los políticos que hemos tenido en nuestro país jamás se han preocupado por una verdadera educación ¿por qué? porque no les conviene imagínense que tengamos ecuatorianos cultos que tengamos ciudadanos que puedan pensar que puedan comunicar que puedan actuar informadamente entonces no les convendría porque ellos no se reelegirían entonces esto nos toca a nosotros como ciudadanos y eso también es de ser política y quizá eso es ser políticamente incorrectos nos vemos el siguiente domingo gracias ¡Gracias!